de la ciudad de Giro de Michoacán. Señora, y lo prometido es deuda. A continuación, le quiero presentar a un gran coach de Giro de Michoacán, además de que nos va a apoyar con el entretenimiento, con la creatividad, con el ingenio. Y les pido aquí, en el estudio, un fuerte aplauso, Siddhartha Hernández. Bienvenido, Siddhartha. Bienvenido a Giro de Michoacán. Gracias, gracias, Mose. Oye, el gusto es nuestro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y, bueno, platicábamos acerca de... Estamos en esta etapa de confinamiento, esta etapa que para algunas amas de casa es complicado, ¿no?, por la razón de qué hago con el tiempo, entre el marido, pero los hijos, pero la cocina, pero mis hábitos cambian. ¿Cómo buscar este espacio de entretenimiento y de creatividad? Es súper importante. Bueno, ciertamente el ocio como tal, o el entretenimiento, el ocio no siempre es malo, el ocio es parte de la calidad de vida, es bien necesaria y es bien importante para nuestro desarrollo personal y para el desarrollo de cualquier persona. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, bueno, esta situación nos hace encerrarnos. Ya no podemos ir al cine, ya no podemos ir a un bar, ya no podemos salir al parque. Exacto. Los niños, sobre todo, ¿no?, de ahora que están en casa. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacer? Yo digo, y es una estrategia que personalmente a mí me ha funcionado mucho, el uso de las redes sociales. Ok. ¿Sale? El uso de las redes sociales lo hemos visto desde el inicio como un medio de comunicación y como quizá un espacio, un rubro, una aplicación, un medio para entretenernos. Sí. Pero nada más como espectadores. Ahora, entonces, ¿qué está pasando? Podemos utilizarlas como creadores, ¿sí? Ya, meternos atrás de la cámara y empezar a hacer contenido creativo. Esto nos ayuda un montón, ¿sí? Primeramente para la cuestión del esparcimiento. Si quieres ser espectador, no hay problema. Pero yo podría recomendar mucho. Ocupa tu tiempo en crear contenido. Incluso no solamente tú. O sea, puedes involucrar a la familia. Voy a hablar mucho ahorita de TikTok. Por favor. Porque TikTok es una aplicación que ha estado dando mucho de qué hablar. Ha crecido muchísimo en los últimos dos meses. De hecho, ha duplicado el número de usuarios en los últimos dos meses desde que empezó el confinamiento, más o menos dos, tres meses. Y ya está directamente compitiendo con plataformas tan grandes como Facebook, como Instagram. De hecho, está justamente abajo de Instagram. Y muchos estudiosos de la mercadotecnia están casi asegurando que en muy poco tiempo le quita el puesto a Instagram. ¡Ándale! Oye, para quien no conoce, no está familiarizado con el TikTok, ¿qué es? Enséñanos a usarlo. ¿Y por qué es tan importante esta red social? Claro. TikTok nace de una aplicación que se llama Musical.ly. Y es algo parecido a Vine. Quien tenga tiempo en redes sociales, los millennials, que ya tenemos tiempo utilizando redes sociales, nos acordaremos un poquito de Vine. Vine era una aplicación que nos permitía generar videos al inicio de siete segundos, posteriormente de 140 segundos, y fueron ampliándolo, pero eran videos muy cortitos. Cierto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a diferencia de YouTube, que YouTube te permite hacer videos muy extensos, TikTok es una aplicación que nos deja utilizarla para hacer videos de un máximo de 60 segundos. Bien. Y está súper padre. ¿Por qué? Porque TikTok tiene muchísimos elementos, muchísimas herramientas para hacer edición. Bien. ¿Sí? Tiene filtros, tiene cortes, tiene música. Entonces, como una plataforma en general, vuelvo, no solamente de entretenimiento, también a muchos artistas les ha ayudado. Tenemos un caso importante, interesante, quien utilice TikTok, se los recomiendo que entren y la vean. Ajá. Erika Buenfil. Acaba de cumplir los seis millones de seguidores. Ayer o hoy, no recuerdo bien qué día, pero sí, de esa, wow. ¿Vale? Y empezó con súper poquitos. Yo recuerdo, insisto, hace como dos, tres meses aproximadamente, tenía, yo creo, unos 70,000, 80,000 seguidores, tenía poquitos, pero sube contenido muy seguido. Claro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de TikTok? TikTok es una aplicación muy intuitiva y muy amigable. De acuerdo. Te aparecen todos los filtros. Quien haya utilizado también Snapchat o quien utilice las historias de Instagram, que estamos familiarizados con esto, o las historias de Facebook. TikTok, podemos ver que Facebook o Instagram luego nos pone GIFT o nos pone algunos, este, algunos filtros. Eso es lo que hace TikTok. Sin embargo, los filtros de TikTok son muchísimo más variados. Sí. Y los está actualizando constantemente. Ahora, una duda, porque, ¿te acuerdas, bueno, la gente que a lo mejor busca en YouTube cualquier concepto, cualquier idea, posteriormente y luego ya empezaron los influencers, los youtubers, y esto se convirtió en dinero, ¿no? Según las reproducciones. ¿TikTok es lo mismo? Por el momento, no. Ah. TikTok por el momento no está monetizando, pero para allá va. Para allá va. No tardamos, ¿verdad? Sí, no tarda mucho. Tiene una estrategia de monetización TikTok en donde los usuarios compran moneditas. Sí. Y se las pueden dar a cualquier otro usuario. Sin embargo, no ha tenido tanto movimiento. Sí tiene movimiento, sí la monetización de esta manera funciona, pero desde la perspectiva de la creación de contenidos, por el momento no es lo que está generando. Bueno, actualmente, muchas empresas están incursionando dentro de la aplicación o algunas marcas están incursionando con los artistas que están generando TikTok. Ejemplo, Erika Buenfil está empezando a promocionar algunos productos, sobre todo de limpieza del hogar. Y eso está también fomentando ingresos, ¿sale? Desde los influencers que mencionas, también esta parte. Muchas marcas están empezando a voltear a ver a TikTok como una plataforma, uno, para fomentar la comunicación de la misma marca o para contratar quien fomente la comunicación de la marca. Ahora, seguramente la pregunta del millón que va a ser la ama de casa es, ¿a qué hora? ¿Por qué no tengo tiempo? No, es la pregunta de las amas de casa. ¿Cómo involucrarlas y cómo dar este salto? Porque también es algo generacional, ¿no? De que, oye, espérame, pero a lo mejor TikTok no sé usarlo en el celular o cuesta. No sabemos. Hay muchas incógnitas. Así es. Bueno, en primer lugar, es gratis, ¿eh? Sí, por favor. Sí, claro. Punto importante, Monse. Sí, sí, sí. En efecto. Como te digo, es una aplicación súper intuitiva y en realidad no requiere mucho tiempo. Para hacer un video de un minuto aproximadamente con varios cortes, desde la edición, yo creo que te puedes llevar máximo una hora. Que a lo mejor un ama de casa podría decir, híjole, es que en esa hora yo puedo estar limpiando la casa, yo puedo estar atendiendo a los niños, ¿vale? Pero, ¿qué puedes hacer? Involucrar a la familia. Yo me gusta mucho estar dentro de TikTok porque me ha ayudado mucho al fomento de la creatividad. Y de repente ves familias enteras haciendo TikToks, haciendo videos de TikTok, ¿no? O la familia, la mamá empieza a grabar al niño cómo está haciendo el berrinche, cómo hace la tarea. Sí, sí, sí. Y ya con eso. Y eso se llega a viralizar. Y retos. Entonces, en efecto, los retos también son increíbles, ¿no? Cierto. Desde el reto de baile hasta el reto de alguna actividad, ¿no? Incluso podríamos estandarizar o establecer algunos retos de trabajo con niños. Reto de tarea. Quien termine la tarea más rápido, adelante, ¿no? Y grabas al chaparrito haciendo una suma, una multiplicación, no sé. La idea es justamente aprovechar esta aplicación para generar y fomentar la creatividad dentro de casa. Va. Oye, ¿qué te parece, Siddhartha? Porque ya se está terminando el espacio, pero me gustaría que nos retaras. Te vamos a buscar en TikTok. Rétanos, no solamente a los de Giro Michoacán, sino a toda la gente que está viendo Giros Michoacán. Y empezamos a hacer nuestra cadenita de TikTok. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Cómo te buscamos? ¿Cuáles son tus formas de contacto? Yo aparezco en casi todas las redes sociales como Siddhartha, con Z doble D, H después de la D, y H después de la T, Ernst. Puede ser separado, con guión medio o junto. En TikTok estoy SiddharthaEarns.hrnz. Y, bueno, yo podría hacer, que aprovechemos un reto. Ahorita TikTok trae un reto bien interesante. Está muy padre la propuesta que trae TikTok. Vamos a utilizar el hashtag que está promoviendo TikTok, en donde al momento de utilizar este hashtag o el filtro que tiene un corazón, TikTok va a dar y a donar dinero a comunidades que se han visto muy afectadas con la contingencia. Entonces, ese sería el reto. Vamos a utilizar este challenge, y vamos a hacer este challenge de utilizar el hashtag o el filtro para ayudar. ¿Sabes cuál es el hashtag de casualidad? ¿Nos lo dices después? Ya me acordé. Creando para ayudar. Creando para ayudar. Así es, creando para ayudar. De cualquier forma, si tú pones el gatito o el signo de hashtag al inicio, es el primero que te va a aparecer como sugerencia de TikTok. Fantástico. Oye, pues te vamos a seguir y nos vamos a estar interactuando en TikTok. ¿Te parece, Siddhartha? Está el reto ahí hecho al aire y grabado. Así que, señora, únase nuestro reto. Vamos a aportar nuestro granito de arena en pro de la creatividad. Siddhartha, muchísimas gracias. A ti, monse, un gusto. Bienvenido a Giras Michoacán, es tu casa. Y ahora, señora, nos vamos a ir del otro lado del estudio porque, Alex Herrera, ¿qué onda? ¿Te vas a unir al reto o no, mi Alex? Vámonos contigo.